El proyecto se titula Evaluación de la exactitud posicional en la cartografía catastral. Como autora se encuentra la ingeniera Marcela Montivero y quien les habla, Fernanda Romero. La calidad de la información geográfica es importante porque al menos el 80% de las decisiones públicas como privadas se basan en aspectos con componente espacial. Para que sean lo más correctas, es necesario que la información de base sea de calidad. Debido a la cantidad de información geográfica, la Organización Internacional de Normalización, a través de comités técnicos, se encargó de elaborar la familia de normas ISO 19100 relacionadas con objetos o fenómenos que se asocian a localizaciones sobre la superficie terrestre. Los objetivos del proyecto son elaborar ejemplos de determinación de calidad, producir documentos explicativos y desarrollar un procedimiento de evaluación. Todo esto conforme a ISO 19100, aplicando estándares ISO 19157. En el cuadro podemos observar todas las normas que componen esa familia. Nosotros nos encargamos de estudiar las referidas a la calidad en información geográfica 19113, 19114 y 19138, las cuales fueron anuladas con la puesta en vigencia de la norma 19157. Los objetivos de la norma ISO 19157 son describir la calidad de los datos geográficos, brindar una guía para los procedimientos de evaluación cuantitativa de calidad de datos y ofrecer un mecanismo para informar sobre la calidad de los mismos. Realizamos un cuadro comparativo con la intención de mostrar que la norma ISO 19157 agrupa los conceptos que se encontraban en dos normas distintas, a su vez que incorpora nuevos conceptos como la usabilidad y la metacalidad. Del mundo real, seleccionamos el universo de discurso y luego representamos los mismos gráficamente. Estudiando la exactitud posicional en complemento con otros elementos podremos determinar si la representación ha sido bien realizada. La exactitud posicional se define como la exactitud de la posición de los objetos geográficos en un determinado sistema de referencia espacial. Los objetos que se utilizan en las evaluaciones de la exactitud posicional son vértices o puntos bien definidos cuyas coordenadas están en el mismo sistema de referencia. Los elementos de la calidad que se consideran son exactitud posicional absoluta o externa, exactitud posicional relativa o interna, exactitud posicional de datos en malla. Todas se refieren a la proximidad de los valores de datos respecto a los valores considerados como verdaderos. Cuando hablamos de exactitud posicional debemos tener en cuenta dos conceptos. Exactitud que se refiere a la aproximación de los resultados respecto de los considerados como verdaderos y precisión que es la medida del agrupamiento de los datos obtenidos por repetición de una medición. Los métodos de evaluación pueden ser de control cuando indican si se rechaza o se acepta la muestra en base al cumplimiento o no de una especificación y de estimación cuando permiten establecer de manera confiable el valor de un parámetro de calidad relativo a la población de interés. Para evaluar la exactitud posicional podemos utilizar distintos estándares, entre ellos N+, I+, N, S, S, T, A, R, M, S, E. La elección de uno de ellos dependerá de las características del trabajo. También se pueden aplicar varios y comparar los resultados obtenidos. El estándar N+, es el que nosotros utilizamos. Permite determinar la exactitud posicional de una manera muy sencilla en forma de aceptación o rechazo. No requiere de tamaños de muestra excesivamente grandes y los errores se obtienen en base a una comparación. Debido a la cantidad de datos que se tienen y para facilitar el trabajo, es necesario seleccionar una muestra del conjunto de datos. La misma puede obtenerse aplicando muestreo probabilístico, muestreo aleatorio simple, estratificado o sistemático. El ejemplo desarrollado consistía en evaluar la exactitud posicional de cartografía catastral. En total, se seleccionaron 20 puntos en la cartografía y los mismos se localizaron en una ortofoto producto de un relevamiento, considerando este de mayor exactitud para hacer la comparación. En la planilla de datos, tenemos las coordenadas de los 20 puntos, tanto en el mapa como en el terreno. Luego, en la planilla de cálculo, para cada uno de los puntos se obtuvo el error en cada componente y se realizaron los demás cálculos necesarios. Por último, obtuvimos los resultados. Todos los puntos se encuentran por debajo de las tolerancias establecidas, por lo que se concluye que superan el test. Es decir, cumplen con las condiciones de calidad establecidas. El test es superado si no excede el 10% del error. Como conclusiones, podemos decir que es necesario que las instituciones encargadas de producir información geográfica publiquen la calidad de los datos que han generado para poder reutilizar los mismos. A su vez, es necesario desarrollar ejemplos que sirvan como guía para que los distintos usuarios puedan aplicar la norma. Gracias. Gracias.